Mañana va a estar en el palco, en Tanger, Luis Enrique, el nuevo seleccionador. No sé si has hablado con él y si hay alguna posibilidad de que sigas en la selección o la decisión está tomada y no vas a seguir. Sí, hablé con él hace una semana o dos semanas, no me acuerdo. Me llamó y le comenté que la decisión ya estaba tomada, que hacía tiempo, que estaba muy meditada. Y nada, fue una etapa muy bonita la de la selección en la cual tuve la oportunidad de ganar Eurocopa y Mundial y muy feliz por haber participado en todos estos éxitos. Pero ahora me quiero centrar en el Barça, me quedan años aquí, espero que cuantos más mejor y a disfrutarlos muchísimo.